¿Cuánta tela debo de comprar para mis diferentes tipos de prenda? Si te interesa saber esto, quédate en el video y aquí te lo explico. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín Castellu y en el video del día de hoy te voy a explicar cómo puedes sacar cuentas de qué tanta cantidad de tela necesitas para los diferentes tipos de prenda. Vamos a comenzar con dos puntos muy importantes que vamos a tomar en cuenta antes de comprar la tela y este sería el ancho que tiene nuestra tela. Siempre hay que fijarnos qué tan ancha es la medida de la tela. Normalmente tienen unos 50 de ancho, el ancho de la tela viene siendo esto y estas orillitas que vemos aquí, este es el largo que compramos de tela. Entonces nos basamos en estos pelitos que tiene aquí la tela y algunos tienen algunos puntitos marcados. Esto viene siendo el largo y esto de aquí a la otra orilla es el ancho de mi tela. Normalmente, como te decía, es 1.50, aquí tiene 1.20 y aquí tiene, esta tiene 1.55 de ancho de tela, pero normalmente es lo que tienen. Hay unas telas que tienen 1.20 de ancho, como en este tipo de tela, en este caso. Esta tiene 1.20 de ancho. Entonces, este punto es muy importante antes de empezar a comprar las telas, qué tanta tela vamos a necesitar. Esta tiene 1.20 centímetros de ancho. La mayoría tiene 1.50, pero siempre hay que preguntar o hay que fijarnos la cantidad que tiene, qué tanto tiene de ancho la tela. Otro punto muy importante es la talla a la que le vamos a confeccionar la prenda, ya que en las tallas varía la cantidad de tela. Para las tallas chicas, medianas y grandes podemos comprar la misma cantidad, pero ya cuando son tallas extras, dos extras, ahí sí necesitamos más de la cantidad normal, el doble normalmente o un poquito menos del doble. Bueno, vamos a comenzar entonces con pantalones y shorts o faldas. Para este tipo de prendas medimos lo que viene siendo el largo. Aquí voy a poner este maniquí. Y medimos lo que viene siendo el largo de la prenda, la tomamos de la cintura y medimos largo si es short, medimos el largo 40, si es pantalón un metro, vamos a suponer, si es falda 50 centímetros. Entonces, vamos a suponer que queremos un pantalón de un metro de largo, para tallas medianas, chicas o grandes, y siempre y cuando no sea muy grande, vamos a tomar en cuenta un largo de tela. En este caso, si mi largo me midió un metro de largo, vamos a darle unos 40 centímetros más. Esto es para lo que son costuras, para lo que es a la hora de montar los patrones, que nos sobre un poquito más. Y para lo que son todos los terminados, ¿no? Entonces, 1'40 sería lo que necesitábamos, lo que necesitamos de tela. O 1'5 si le vamos a poner pletina. Hay que tomar todos esos puntos bien en cuenta. Si es para una talla extra o doble extra, hay que comprar el doble de tela. Si es un metro de largo, vamos a necesitar dos metros de tela. O dos y medio, dependiendo de lo ancho, ¿no? Esto es porque en un largo apenas nos sale una pieza, y en el otro largo nos saldría la otra. Muchas veces podemos cruzar las prendas, pero si esto es muy importante, entonces a la hora de comprarlas, si mientras más grande la talla, pues nos vamos a darle un poquito más. Esto tomando en cuenta que sea la tela de 1'50 de ancho. Si la tela es angosta, ahí sí hay que darle el doble de largo, porque ya nomás nos cabría una mitad de un patrón, un poquito más de la otra si los cruzamos los patrones, pero hay que darle el doble. Para las faldas y short igual, tomamos el largo, si mides 50 centímetros, le damos 40 centímetros más, 30 o 40 más, dependiendo para lo que son mastillas, dependiendo si quieres ponerle pretina, o le quieres poner vistas, esto ya nos variaría, pero con 40 a medio metro más, nos queda todo muy bien. Hay que tomar en cuenta también si vamos a ponerle bolsas, todos estos detalles hay que tomarlos en cuenta, con 1'40, 1'50 nos queda bien para todos estos accesorios. Y si está ya extra, recuerda el doble, tiene que ser el doble. Para lo que vienen siendo lo que son las blusas, también tomamos el largo y el largo lo tomamos del hombro hasta el largo de la blusa que decíamos. Si por ejemplo en este caso yo quiero mi blusa de 50 centímetros, aquí quiero que me llegue, anotando los 50 centímetros, igual la manga sumamos el largo de la manga del hombro hasta el largo de manga deseado, voy a suponer que la quiero de 50 centímetros, también mi manga, entonces serían 50 de la manga, 50 del largo de la blusa, nos da un total de un metro, y le vamos a dar otros 40 centímetros para márgenes de costura, tanto de la manga como de la blusa, y esto es por si lleva algunos detalles, le queremos poner el cuello, todos estos detallitos, ya de aquí ya nos salen. Esto también es, tomando en cuenta que sea el doble ancho, y aparte que sean para las tallas chica, mediana o grande, esta sería la cantidad. Si vas a trabajar con tallas extras, recuerda comprar siempre el doble, o sea que si yo aquí estoy usando medio metro para el largo de la blusa, para el largo de la blusa yo necesito el doble, que sería un metro, y ya para el largo de la manga, si es de 50 centímetros, le damos otro metro, ahí sería un total de dos metros, y aquí ya tenemos los márgenes. Siempre los largos los sumamos para las tallas extras, y le damos el doble. Eso es porque solamente nos cabe una pieza muchas veces en lo ancho que es nuestra tela. Entonces, estos tips son muy importantes, siempre tomando en cuenta qué ancho tiene mi tela, hay que ver eso, normalmente tienen unos 50, pero hay que preguntar para cuando vienen un poco más angosas. Hay veces que vienen más amplias, pero eso es menos común. Y la talla con la que vamos a realizar. Ya con estos puntos los podemos ir basando, y estas serían las prendas básicas. Muy bien, ya vimos las prendas básicas, siempre los largos. Ahora vamos a tomar en cuenta cuando vamos a confeccionar un vestido que tenga la falda amplia. Aquí para lo que vienen siendo las faldas amplias, tomamos el largo. Este siempre hay que tomarlo con tacones para ver el largo y que no nos queden cortas. Y lo tomamos de la cintura hasta el largo que decíamos el vestido puede ser un largo o hasta el piso o más largo del piso si queremos que nos quede bien largo. O le vamos a poner tul por la parte de adentro y queremos que nos levante. Entonces, en este caso tomamos el largo y aquí tengo un 120 de largo. Y para este necesitamos lo que vienen siendo. Cuando es la falda circular, vamos a necesitar 3 metros de ancho. Con 3 metros nos sale una falda circular básica ya que la doblamos y nos queda 1.50 y 1.50. Pero si le vamos a usar doble circular hay que tomar en cuenta eso o el largo que tengamos de la falda y hay que darle 3 veces el largo si la queremos más amplia o hasta 4 veces si la queremos surcida en la parte de arriba. Entonces, para las faldas largas amplias lo básico son 3 metros que es los 3 metros de ancho que tiene la tela o 1.50, perdón, en doble son 3 y ya le podemos dar todo el largo. Bueno, pues estos son algunos tips para la hora de comprar la tela. Siempre toma en cuenta esos dos puntos muy importante, la talla en la que vamos a confeccionar y lo que viene siendo el ancho que tiene la tela. Espero te haya gustado. Yo soy Jasmín Gastelum y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!